LITERATURA INFANTIL LITERATURA INFANTIL LITERATURA INFANTIL Pero un día siente que ha llegado el momento de casarse Porque es lo que la tradición le ha contado siempre en el mundo de los cuentos de hadas Entonces está así en un tono muy humorístico porque utilizo los versos Porque las rimas generan mucha musicalidad Entonces cuelga un anuncio de compromiso y dice Soy un príncipe coqueto, mi signo es capricornio, busco el amor verdadero y contraer matrimonio Si deseas conocerme o te pica el gusanillo no dudes en contactarme en mi balcón del castillo Pone su horario de visita y está obsesionado Entonces pues empiezan a aparecer una serie de personajes que él rompe totalmente los estereotipos En cuanto aparece una vampira, casi mira, que lo atraganta puré Y le dice, bueno, bueno, ya te llamaré otro día porque no le convencía Es todo muy divertido, se quita la dentadura postiza El brujo Don Pirujo está obsesionado con la limpieza Bueno, tampoco le terminaba de convencer Le da una escoba para que se vaya a barrer el bosque Aparece la rana Juana que es muy impulsiva Dice que no para de darle Dice, esta rana es muy pesada, todo el rato está enganchada El príncipe es sofocado, lloraba Se acabó tu tiempo En cada personaje se va tratando a través de propuestas didácticas también Con cada personaje un aspecto de la educación emocional Para trabajar la temática de la igualdad Con la rana Juana pues se trabaja lo que es la asertividad Y el aprender a decir no El sireno Macareno Que se frustra mucho porque le dice Tú quieres ser mi marido, te voy a ofrecer un trato Si me das tu cabellera yo me caso de inmediato Y el serafín dice que no Que ese amor es falso interesado Dice, por eso lo tengo claro, yo no te quiero a mi lado Entonces él pues se enfada muchísimo Entonces también a través de aquí pues se trabaja lo que es La respuesta, cómo se puede trabajar Digamos, el enfado y la frustración Entonces él no pierde la esperanza Luego aparecen otro tipo de personajes Como la gigantona Ramona Que rompe también todo el estereotipo femenino tradicional Le dice también historia así de una forma muy divertida Que ella no ronca El príncipe le da una oportunidad Y bueno, aquí pues al final acaba tirándose unos pedos enormes Porque decía que no roncaba Pero luego venían unos estruendos por otro lado Y salió volando hasta que rescatado por la pirata Renata Y la pirata Renata sí que representa Digamos, esa búsqueda de la libertad Porque bueno, Renata dice no era graciada Pues le faltaban dos dientes Tenía pelo en el bigote y una verruga en la frente No usaba desodorante pero vestía elegante Es un libro que rompe totalmente Totalmente Con todo lo que estamos acostumbrados De cuentos de hadas, de príncipes buscando princesas De la belleza interior, la belleza exterior Rompe todo lo que tú dices es muy importante Porque se le cuenta a los niños, se le dan lecciones también Sobre lo que es la vida en el siglo XXI En el que ahora mismo estamos Claro, bueno, realmente esto está expresado con total naturalidad A nadie le debería de sorprender Que haya pretendientes y pretendientas Lo que el mensaje de este libro realmente Es la búsqueda de la felicidad de Serafín Porque la pirata cuando le pide matrimonio Le dice Yo no me quiero casar ni contigo ni con nadie Pues soy libre como el viento Y más feliz del cumplimiento Y le dice Porque andas empeñado en encontrar un amor Mejor bañate en el lago Que te presto el frotador Te dice Paseate en bicicleta Recógete una coleta Escucha a los pajaritos Te como unos huevos fritos Dice No tienes otra ilusión en tu vida Y dice Ahora que lo pienso Hay algo que siempre he querido hacer Y nunca me he atrevido Dice Mi sueño es ser bailarín Bailar la danza africana El tango y la sevillana Y la pirata le anima a que luche por sus sueños Entonces cuando él prueba eso Se va en busca de unos tacones relucientes Y empieza a taconear Y entonces se da cuenta De que se siente como una mariposa Que volaba por el cielo azul Como su felicidad Entonces se da cuenta que la felicidad No está en la dependencia de un vínculo amoroso Sino el sentirse libre Con él mismo dentro de sí Camino de la búsqueda de la felicidad Tan importante También tenemos versión en valenciano La versión del Príncipe Serací También cuidando mucho la rima Evidentemente Porque claro Cambiarán muchas cosas dentro de la traducción Sí, porque además El tema de utilizar las rimas Y el humor Pues lo hace todavía muy divertido Y de hecho tengo incluso público adulto No solo infantil Porque la diversión está asegurada Eso está guay Háblame de las ilustraciones Porque también a la historia Le acompañan unas ilustraciones Con muchísimo color Sí Todo lo que llama mucho la atención del pedenio La ilustradora se llama Mónica Carretero Muy conocida Con mucho prestigio Y la verdad Hemos conectado súper bien Porque también teníamos unas ideas Muy similares Nos hemos Hemos conectado estupendamente Para las ilustraciones Ha sido muchas horas de trabajo Pero la verdad Que el resultado ha sido Una maravilla También gracias a la A la gran edición de la editorial Que es la editorial Que ha hecho este libro ¿Qué me puedes decir de ella? Pues es una editorial Que desde el principio Ha apostado por el proyecto Solamente conocerlo Ya estaba deseando sacarlo Ha cuidado la edición Con un mimo Y unos detalles Yo estoy muy contenta Y muy agradecida a la editorial Por el cuidado que ha puesto Y la ilusión Con la que ha puesto Y luego también la filosofía que tiene Una filosofía de valores Educativa Y bueno Progresista Pues Raquel Muchísimas gracias Por presentarnos El Príncipe Serafín Seguro que va a ser Una de las sensaciones En esta feria del libro de Valencia Y luego aparte También queríamos comentar Que el Príncipe Serafín Dentro de mi página web Tiene unas propuestas didácticas Que se están utilizando Para los centros educativos Correcto Y también aparte Pues en lo que son Las coordinaciones de igualdad Que se llevan mucho Las temáticas Con propuestas educativas Para centros Pues de ahí Tenéis un montón de recursos Y un montón de cosas Que pueden ser muy interesantes Para el trabajo ¿Aprobéis también Para decirnos la página web? Sí RaquelDiezReal.com Correcto Pues RaquelDiezReal.com Ya lo sabéis Para seguir un poco más Estas aventuras Y también aprender Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Gracias.